Parque El Salvador, una propuesta diferente de cementerio jardín ubicado en un entorno natural a sólo 7 minutos de Valladolid, en Santovenia de Pisuerga. A la hora de planificar el futuro de su familia, no olvide que Parque El Salvador es el único cementerio que vende a perpetuidad. Grupo El Salvador, servicio funerario integral, haciendo sencillo lo más difícil. La bajada de la Virgen de los Pegotes, desde Nava del Rey, es nuestra protagonista de hoy. El encargado de realizar esta fotografía es Eduardo Martín. Ambiente revuelto el de hoy, con niebla durante la mañana y lluvias por la tarde. Algo inestable y frío también durante los próximos días. Mañana se espera una jornada con cielos nubosos, con probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales. La cota de nieve baja y se sitúa entre los 700 y los 900 metros. Las temperaturas máximas descienden y se situarán entre los 9 y los 10 grados en tierra de campos. Con algún grado menos, 8 se quedan en Villanubla. En el centro de la provincia, el valor que más se va a repetir es 9, bajando hasta los 7 grados en el este. Aquí las mínimas registrarán valores negativos, 1 y 2 grados bajo cero. Algo más elevadas en el sur, con 10 grados de máxima en las horas centrales del día y mínimas entre el grado negativo y el grado positivo. Mañana se volverán a repetir las heladas en prácticamente toda la provincia. Será, por tanto, una jornada con cielos algo nubosos, con la cota de nieve bajando hasta los 800 metros y con mucha sensación de frío. Los próximos días seguiremos con ambiente inestable, con mucha nubosidad, aunque con los termómetros recuperándose ligeramente en la jornada del sábado. En general, máximas por debajo de los 10 y mínimas positivas.